hola hola yo soy glory bienvenidos a mi canal nuevamente gracias gracias por estar aquí si eres nuevo te doy la super bienvenida espero te guste este vídeo y también todo el contenido de mi canal siempre en la descripción dejo los playlists de todos mis vídeos tanto blogs como información todo sobre puerto rico y también algunas reseñas en cuanto a tratamiento de cabello etcétera así es que si me estás viendo por primera vez o no te has suscrito y me has visto antes te invito a que te suscribas para que no te pierdas ningún vídeo y que vayas a mi playlist y veas todos y cada uno de mis vídeos para que conozcas a puerto rico gracias nuevamente como les digo gracias a los que se han suscrito somos más de 900 ya casi llegamos a mil estoy súper contenta y comenten denle like al vídeo recuerden que youtube me sugiere mis vídeos en mi canal si ustedes le dan like si comentan si comparten ellos ven que la gente le interesa este contenido y me sugieren así que me estarían ayudando un montón si lo hacen así y bueno vamos al tema de hoy voy a estar diciéndole algunos precios de casas verdad es como un estimado no estoy diciéndoles que todas las casas van a costar así voy a estar mostrándole algunas para que tengan una idea y en diferentes pueblos pero recuerden que siempre va a depender de cuántos cuartos cuántos baños cuánto espacio tenga la casa el terreno todo va a depender bueno el precio va a depender de lo que tenga la casa por supuesto ustedes saben pero para que tengan una idea les voy a estar mostrando algunas hoy y bueno algunas personas me han dicho cuánto están las casas allá y esto es respondiéndole a los que han querido saber y voy a estar mostrándoles de clasificados online puerto rico enseñándole algunas y recuerden que tienen que tener mucho cuidado si no han visto mi vídeo de que tengan mucho cuidado con los scammers por aquí les voy a dejar el link para que vayan y lo vean porque bueno tienen que tener mucho cuidado a la hora de comprar o rentar en puerto rico de lejos siempre recuerden bueno anyway vayan a este vídeo para que vean los consejos que les doy para que no vayan a caer en manos velas de los scammers y vayan a quitarle su dinero o su información y sin más bueno vamos a estar viendo ahora las casas la lista que les hice y bueno y vamos allá y como están viendo en sus pantallas la primera casa en acá en caguas tiene tres cuartos y dos baños y cuesta 216 mil 500 dólares pero bueno es en caguas que es un sitio bastante céntrico y quizás por eso cuesta así la segunda como ven en canóbanas un cuarto dos baños por 120 mil dólares el encuentro bastante cara pero quizás tiene mucho terreno no indague en la información pero quizás si tiene mucho terreno y por eso cuesta pues más cara próximas en dorado dorado es un pueblo bastante caro esta parece que queda cerca de la playa así que con tres cuartos y dos baños cuesta 579 mil dólares así es que bueno pues ya ven bastante alto el precio la próxima en carolina tiene cuatro cuartos y un baño y cuesta 120 mil dólares entonces ésta la encuentro pues baratita así que quizás hay que hacerle algunos arreglos y ahora vamos para próxima que es en arecibo tiene cuatro cuartos y dos baños cuesta 94 mil dólares también la encuentro bastante barata quizás bueno pues hay que hacerle arreglos también tengan eso en cuenta que hay otra en vega baja tiene tres cuerdas de terreno tiene cinco cuartos y dos baños y cuesta 497 mil dólares claro tiene tres cuerdas de terreno como les digo tiene muchísimo terreno y la casa de por sí podemos pues tiene cinco cuartos y dos baños así es que bueno pues el precio es bastante alto y esta próxima es de caguas también en una urbanización tiene tres cuartos y dos baños por ciento ochenta y cinco mil dólares un precio bastante bueno la casa se ve bastante bien por fuera pues no sé cómo se verá por dentro la próxima que tenemos por aquí es en toda alta tiene tres cuartos y dos baños y cuesta 130 mil dólares y se ve bastante bien por lo menos por fuera y el precio bueno lo encuentro buenísimo pero como ven en esto alta como que bueno no está un sitio bien céntrico así que quizás por eso y seguimos con carolina tres cuartos un baño por 140 mil dólares y en una urbanización también y por último tenemos otra en canóvanas y tiene tres cuartos un baño y cuesta 110 mil dólares y no les mostré mucha porque solamente quería que tuvieran una idea como ven y como ya les había dicho todo depende de la condición que esté la casa van a conseguir quizás una casa cuatro cuartos dos baños por ciento y pico de mil pero necesite arreglos y quizás ustedes les convenga si está tronando hoy un día lluvioso y tronando pero me encanta el día así bueno siguiendo con el tema así es que tomen eso en cuenta si les gusta la ciudad si les gusta más en el campo y no importa si es campo o ciudad todo va a depender de cómo esté la casa la condición porque he visto casas en el campo bastante caras porque tienen mucho terreno y en la ciudad a veces bastante caras porque está un sitio céntrico pero también todo va a depender como les dije de la condición de la casa bueno este vídeo fue bastante corto solamente quería venir a hablarles en cuanto a esto como les dije vayan a mi vídeo de cuidado con los gamers para que no caigan en la trampa de esta gente para que tengan mucha precaución a la hora de comprar no quiero que les vayan a robar su dinero como ya les mencioné vayan y veanlo por favor este vídeo así es que bueno este es todo el vídeo corto pero quise solamente venir a traerles verdad una lista para que ustedes puedan ver como les dije pueden ir a clasificados online puerto rico y también pueden ir a silo puerto rico yo les recomiendo que vayan más a silo o no sé si trulia está aquí o alguna de estas otras compañías pueden clasificado hay demasiado muchos cámaras creo que si lo tiene eso más controlado es una aplicación que controla más lo que entra ahí gracias por haberme acompañado hoy estoy súper contenta de haber estado aquí con ustedes nuevamente y sin más como siempre los invito a que se suscriban comenten díganme qué pueblo ustedes están buscando donde les gustaría vivir y quizás yo les puedo buscar y decirle algunos precios de algunas casas también compartan este vídeo y denle like y nos vemos entonces muy pronto muy pronto en el próximo vídeo y y y y